Ante una pronta interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por los 36 días de paro en Santa Cruz, el diputado Alejandro Reyes manifestó que como oposición buscarán la censura, puesto que él mismo no estaría coadyuvando de una manera adecuada contra la lucha del narcotráfico y otros temas, y que el trabajo de la Asamblea Legislativa estaría relegada en las interpelaciones. Nuestro planteamiento es la censura. Ahora más que nunca, que vemos cómo el ministro de Gobierno no está prácticamente investigando, está armando montajes, es más, se está desquitando con gente inocente para echarles la culpa de la realidad del desgobierno en este país. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar la censura, no solamente por la violación de derechos humanos, por el manejo que han tenido en Santa Cruz de la policía, de la represión, sino que también por lo que está sucediendo y por lo que el ministro de Gobierno está tratando de hacer, es decir, encubrir todos los hechos, desde la muerte del señor Colodro hasta el narcoavión. La realidad es que el ministro de Gobierno tiene que salir del gabinete, es el peor ministro. Por lo tanto, ahora más que nunca, ante el crimen organizado, ante la inseguridad, ante los asesinatos, él es el único responsable y por supuesto debe salir. Lastimosamente, cual debería ser el primer poder del Estado, que es la Asamblea, ha quedado relegada ante el presidencialismo imperial. Ellos quieren hacer una presidencia imperial, tanto se quejan del imperialismo, pero quieren convertirse en emperadores.